Los siguientes metrajes tienen como objetivo hacerte más difícil tu descanso nocturno, quizás provocarte insomnio o bien perturbar tu paz mental. Te pido que los mires con atención y con mucho cuidado. Seis vídeos que te quitarán el sueño. Según la leyenda, los genios son entidades que fueron creadas a partir del fuego. Están en un mundo separado del nuestro, pero a veces aparecen con ciertas personas o si los invocan. Quizás eso fue lo que le ocurrió a esta mujer. Un increíble pequeño ejército de seres de humo o genios que se manifiestan cerca de ella. Un enorme criatura de color pálido, de más de dos metros de alto y de largos brazos y piernas, fue captada dentro de una vivienda. Según el autor del vídeo, en la casa de su amigo hacía tiempo que ocurrían cosas extrañas. Objetos fuera de lugar y sonidos aterradores, así como también sombras. La criatura de ojos luminosos se ocultó luego en el bosque y el chico la siguió hasta allí. Un vídeo registrado en China muestra un misterioso glitch o fallo en la realidad. Un gato camina incansablemente, pero no avanza ni se mueve a ninguna parte. Realmente es un efecto curioso. Al rato el vídeo se detiene y el gato observa con la misma cara de sorpresa que su dueño. Unos dicen que es un animal amaestrado por un pastor durante muchos meses. Otros dicen que es la reencarnación del mismísimo demonio. Sea como sea, se nos queda la sangre helada cuando vemos a una cabra de pelaje oscuro caminando a dos patas como si fuera un ser humano. Un grupo de amigos caminaba a altas horas de la noche cuando notaron una figura que flotaba en medio de la calle. Tomaron su celular y empezaron a grabar. La silueta fantasmagórica se abalanza sobre ellos emitiendo un sonido desagradable y a continuación desaparece. La cámara interior de un vehículo en Texas recoge un evento aterrador. Un ser o una criatura que parece un zombi se encuentra en un lado de la carretera. Parece que agita un poco el brazo, quizás con la intención de que el conductor se detenga. El hombre al revisar el vídeo se percata de la apariencia terrorífica del autoestopista. Comparte el vídeo si te ha gustado para que otros también puedan verlo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún nuevo vídeo. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Gracias! 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 Gracias.